Pues yo tenía aquí las grajeas desde hace un tiempo, tío No sé si estarán buenas o no ya Tardan, tardan en caducarse No sé, tienen colores raros Ah, pero eso... O sea... Eso es normal Hoy estoy por aquí... Con el Tito Moyo Hace tiempo que nos conocemos y nunca hemos hecho un vídeo juntos Ya ves, tío, desde el año pasado que nos vimos en persona Pero no, hoy se acabó eso ya, ¿vale? Venimos a hacer una colaboración en la que vamos a jugar un partido en el modo este... ¿Cómo se llama este modo? En el FIFA Battle Royale este Que por cada gol que metes te quitan al jugador Y además de eso vamos a darle la vuelta más todavía a la cosa Y vamos a jugar con los controles cambiados Y que este vídeo es muy importante Que paséis a verlo por su canal Porque es un vídeo dividido en dos partes En mi canal vamos a hacer la ida Y en su canal vamos a hacer la vuelta Por cada gol que recibamos Vamos a comernos una grajea Enséñalas, Tito Moyo Ahí está Pero además de esto Quien pierda el global de los dos partidos Va a ser como una eliminatoria, se puede decir Pues va a tener que sortear 20 euros de FIFA Points Te voy a poner los controles que vas a flipar Ya verás, ya Moyo Me gustaría saber cuánto me gustas te gustaría que tuviese este vídeo Así, no sé Lo que te salga y dices Hostia, pues mira Venga, no sé cuántos likes tendrás De normal Pero voy a decir 5.000 Si llegamos a 5.000 likes Pues nada, pues haremos llegado a 5.000 likes Que está bastante bien Está bien, ¿no? O sea, está bien Está bien, pues pasó 10.000 Ya que estamos, pues pedí Venga, pues vamos a empezar ya con el reto Me voy a poner las gafas de la victoria O sea, estas son las gafas con las que gano los partidos siempre Bueno, ¿quién empieza cambiando los controles aquí? ¿A mí o yo a ti? Empiezo yo cambiándotelos Ya que estamos en mi canal Pues le doy al triángulo Y... Pero, eh, date la vuelta, eh Que está grabado Me doy la vuelta Hasta luego Ah, vale ¿Estás dado la vuelta ya? Sí, sí Ya lo veo Vale Estás viéndome las mayoretas No me hagas trampas, eh No, miro, venga Me voy a la ventana A ver por la ventana A ver quién hay A ver Ya Sí, 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 sí Vale, dale al triángulo Vale, ya, ya Ya estás Dídate la vuelta Venga, ya Se va a quedar así ¿Ya? Ya No sé que te he cambiado, eh He empezado a mover todo Si te digo la verdad A mí me ha pasado lo mismo Te he cambiado un par de cosas Y luego ya he perdido Digo, hostia, pues No sé No sé que he cambiado, ¿sabes? Bueno Y ahora hay que darle a reglas alternativas Y supervivencia El survival Vale, supervivencia O sea, cada vez que marquemos un gol Nos van a expulsar un jugador Vale, aquí Sí Hay que darle al cuadrado Pero arriba, ¿no? Sí, sí, arriba, eh Una Dos Y tres Tres Venga, Polonia Vamos Polonia contra China Claro que sí Ahora hay que cambiar el equipo Ah, vale Sí, sí Y ahora otra vez cuadrado, eh Una Una Dos Y tres Tres Yo soy Lechpoznan Ah, pues bueno Te toca un equipo bueno, eh De Polonia De los mejores O sea, dentro de lo malo Estos son primos del Tripalowski Hostia, las camisetas son fantásticas, ¿no? Vale, eh, sí Esta, esta, sí, ¿no? Yo creo que es lo mejor O espérate O ponte tú la azul y yo la blanca Es que es lo que más Vale, sí Sí, ¿no? Así es lo que más Sí, sí, sí Vale, a ver Vamos a hacer la alineación ¿En serio? Sí, 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 sí Sí, súper en serio Hablo siempre en serio yo Mira, yo tengo a Maral, la cantante Y yo tengo a Carrasco y Gaitán Es verdad, qué cabrón Claro, sí Ya lo sabía yo Yo lo voy a dejar así Ya tengo Handicap Ya tiene a Carrasco y a Gaitán Ya va a ganar Sí, tengo un equipazo Vamos a empezar Qué bien, eh Vamos allá Vamos allá Oye, la X sigue siendo la X Te has portado Me he portado bastante bien O sea Ah, vale No más cambia la de movimiento Digo, te mato, eh Como me cambia el movimiento Ah, más cambia el tiro ¿Dónde está el tiro? Adiós ¿Dónde está el tiro? A ver, a ver ¿Dónde está el tiro? ¿Dónde está? ¿Con cuál se tira? Ay, me estoy liando, por favor Yo no sé con cuál se tira ¿Qué hacen pases? ¿Pero qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Que se mete el propio Vale, yo voy a ir Y voy a intentar meter un gol con el pase Y ya está Sí, sí, es lo mejor ¿Con cuál se corre? ¿Has puesto en correr el triángulo? La madre que lo parió Sí, pero ya sabes Yo todavía no sé chutar ¿Sabes? Que yo no sé con cuál es cuál Chutar creo que es este El L... Oh, Dios El L2 Vale, ya sé las dos cosas Que tengo que saber para ganar Si es que no sé cambiar de jugador No sé quitártela Ah, vale Sí, yo tampoco Cuando tienes el valor No sé qué hacer No, 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 no Ay, el L2 El L2 El de central Me lo has seguido Dejando donde estaba Porque soy súper buena persona A ver, venga, venga Vamos en serio Venga, pim, pam El pase, ¿dónde te lo he puesto? El L2 Es súper cómodo Es súper cómodo Dice Yo no sé qué estoy haciendo Tío, defensa, ¿no? Ay, qué mal El pase al hueco es este Creo, a ver Sí, sí, este, este, este Va, la va a centrar Que este FIFA está centrado Los chetos están centrado No sé ni hablar ya No sé qué hago Los chetos están centrados Eso, los chetos están centrados Y los centros están chetos Me estoy poniendo nervioso, Mayorks Yo también No sé qué hacer con mi vida Ven aquí, ven aquí No sé, estoy tocando cuatro botones a la vez Este no es el de correr No, no, no Me he equivocado Ah, vale, este es el de correr Vale, vale, ya sé correr Ya sé correr Buah, estás, está jodido Ya sé correr ¿Cuál sé correr? Ya sé correr Ya sé correr A la X Hostia, el hueco No, no Que pensaba que era el de correr Ah, claro Como tengo el de correr ahí Ay, qué fallo Uy, que sale el portero Ha sacado el portero Ha sacado el portero Ha sacado el portero No, no, no No, no, no Este partido es un insulto al fútbol Joder ¿Cómo se tira? Fuego, qué malos son Que se tira Encima son malísimos La última, la última No hay última Una, una Para mí, para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Vale, vale Menos mal Menos mal Nada, penaltis Lo va a ser lo mejor del vídeo Los penaltis creo Porque lo otro de más O sea, cada penalti Que metamos es una grajea para el otro Sí, eso es Venga, vamos a los penaltis Llega la parte La única parte salvable del vídeo Joder Lo hemos metido Oye, el Gitchaer Tiene 79 de penaltis Es bueno chutándolos El tuyo No son mal No son malos, eh Son mejores que los míos Se tira con el ledo Vale Tranquilidad Va a ser una tanda de penaltis espectacular Ay Vale, vale Esto grajea Para ti Come, come grajea Le doy al pause Grajeita con ti Se me ha caído una al suelo, tío Esa, esa Cómete esa Que tiene premio Se ha caído al suelo Uy, pero esta creo que es mala No se puede beber agua ni nada, eh Yo tenía aquí agua y el bote y todo Por si echaba la pota Mira Aquí lo tengo ¿Qué es esto? ¡Ja! Esta es la que sabe a tierra Ah, qué asco Esta está mala Hay que tragársela, eh Con dos narices Vamos, vamos a darle Ya Venga, va Si me la paro Te la comes también, ¿no? ¿O no? No, no, no So si hay gol So si hay gol Vale Tengo que salvarla ¿Por qué no me deja chutar? No me deja chutar ¿No te acuerdas con cuál se tiraba? Te lo pone ahí Ah, ¿no? No sabe con cuál se tira No se acuerda Buah, ese va afuera Ese va afuera ¡Toma! ¡Moyor! Madre Solo va a haber penaltis Tengo la boca llena de tierra No sé Yo cojo una al azar, eh No lo veo Para que veáis No sé si se ve Pero Yo la he cogido Bueno, la que se me ha caído Yo tampoco la he cogido, eh La mía sale Este color ¿La hay vómito? No, es rosa Me la como Métetela en la boca Y venga, vamos a poner penalti O sea, tienes que jugar Mientras te la comes Así, déjate Ya, ya, ya Venga, que te la voy a parar Esta, esta, esta buena No, no, no Esa va afuera ¡Oh, oh! ¡Qué parador! ¡Qué parador! ¿No hay esa parada? No lo sé, tío Con más se corre ¡Toma! ¡No! Bueno, pero que tiras ¡Toma! Gracias, Amoyor Espera, que cojo una ¿En serio? Te he hecho dos paradas Dos paraditas Se llenas la barra a tope, tío Y lo se va afuera Pero yo soy buenísimo Estando penalti Te has dado cuenta, ¿no? Yo lo chuto así Buah, esta tiene un color muy raro Es marrón Uy, marrón A ver Venga, dale ¡Qué mal sabes! Te ha de fatal, tío ¡Qué asco! ¡Toma! ¡Tío, te paras todo! Si lo marco, gano Si lo marco, gano, creo, ¿eh? ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Final! ¡Final! Tío, sabe a salchicha Poderida esto Pero contamos Hay unas que es de salchicha Sí He ganado la tanda penaltis 3-1 Esto cuenta, ¿eh? Por si das a la casualidad Que tú me ganas en los penaltis Esto cuenta también, ¿eh? Vale Digo para ver quién sortea Espera, que me tengo que comer otra ¿Qué me has metido? ¡Otra, otra, otra, otra! Esta creo que es buena, ¿eh? A ver Tengo una mezcla Vale El sabor es de salchicha Vale, esta es buena Esta es de fresa Pero tengo una salchicha Con sabor a fresa En la boca ¡Qué asco, tío! ¡Qué mal sabe esto, tío! Pues nada Aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado El partido ha sido malísimo Pero al menos nos hemos olvidado La tanda de penaltis Es muy difícil Pues si lo queréis probar en casa Veréis que es muy chungo O sea, chutar con el R2 Etcétera, etcétera Y no digo nada más Pasaros todos corriendo Por la descripción Que está el vídeo de Mojord Para ver el vídeo de vuelta Para ver quién pierde Y allí tendréis también El enlace del sorteo Y ahí sabréis Bueno, cuando veáis su vídeo Sabréis quién ha perdido Y podréis participar En los 20 euros de FIFA Points De la consola que queráis ¿Quiere decir algo, Mojord? Que muchas gracias por aceptar mi invitación, Juanlu Que sabe la boca muy raro Y darle like Muchos likes Eso, eso me ha gustado Nos vemos en su vídeo Hasta ahora Hasta luego Juanlu de BZ Protege su meta Yo soy quien lo canta en la cancha Y no en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción Hay quien lo entienda De FIFA aquí se estudian Sus misterios y sus miedos Esto parecerá cuarto milenio Derrochando adrenalina Con el fin de entreteneros No lo dudes Y súmate a esta barca sin...